Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llénese el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llénese el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Sí, yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús y lo que harás es en mí. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, llénese el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás es en mí. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, 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 recibe toda la honra.